Y los presidentes latinoamericanos así lo recordaban Ha muerto un justo, ha muerto un valiente, ha muerto uno de los más grandes de nosotros Llorarlo sería poco Nuestro querido compañero Néstor Kirchner, al menos en presencia, yo sé que en algún lugar del infinito con su energía inagotable sigue alentándonos a construir la patria grande Un pedacito del planeta que no ocurrió